Gente, hoy tenemos aquí en el canal tres equipazos de locos para competir. El primero de ellos por 300.000 monedas, el segundo por medio millón y el último, chicos, el de un millón de monedas. Te agradecería de corazón que te dejes un buen like, ¿vale? A ver si el vídeo puede llegar a 666 likes, ¿vale? Que os está costando últimamente. Y recuerda, suscríbete al canal, lo tienes ahí abajo, ¿vale? Suscríbete, es gratis y a los 300.000 subs tenemos varios sorteos, así que yo que tú le daba el botón. Ojo, chicos, porque U7Bi se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EFC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNES tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de EFC24 por aquí por el canal. Y como he dicho en la intro, hoy tenemos tres equipazos de locos para competir. Tres equipos que te van a gustar mucho. El mercado ha bajado bastante y ahora vamos a poder armar unos equipos de locura. Así que muy atento al vídeo. Ya sabes que puedes pillar el equipo tal cual o hacerle tú las modificaciones que creas oportunas. Sobre todo, me gusta este tipo de vídeo para que pilléis ideas. Dicho esto chicos, aquí tenéis ya la mejor web para que forméis las plantillitas. Ya sabéis que es Foodbin. Muchos me preguntáis, ¿no? ¿Cómo se llama la web tal? Es muy fácil. Foodbin. Y es una web, ya digo, en la que, bueno, pues a mí personalmente me parece bastante top para eso, ¿no? Para formar equipos, ver un poco cómo te quedaría de química, el presupuesto. Aquí lo vais a ver todo, ¿vale? Precios y demás. Empezamos por la primera plantilla, que sería la de 300.000 monedas, chicos. Un equipo que vamos a empezar por la portería, como siempre, Ter Stegen. También tenemos la versión de oro. Es verdad que ahora está la IF, pero es que la IF, chicos, cuesta bastante más. Cuesta como el doble y, bueno, realmente tampoco hay tanta diferencia. Es un portero que ya os va a ir bastante bien este Ter Stegen, ¿vale? Tenemos también a el señor Eder Militao y tenemos a Rüdiger. Fijaos qué pareja de centrales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues un Koundé también iría bastante bien, pero bueno, por presupuesto. Estos dos son más baratitos y, bueno, pues los hemos colocado por aquí, ¿vale? Lateral izquierdo, chicos, Teo Hernández. Me parece el mejor lateral izquierdo calidad. Precio hasta ahora mismo por 34.000 monedas. Y por este precio no hay un lateral izquierdo mejor en todo el juego. Eso lo tengo clarísimo porque es muy, muy top. Llorente de lateral derecho, chicos. Bueno, cumplidor. Para equipos de 300.000 monedas está bastante bien. Si es verdad que hay que ponerle sombra porque el ritmo pues no es tan top como el de otros laterales. No tiene 92, 93, no. Tiene 89 aún así. Ya digo, no está mal del todo, sobre todo si le colocamos el estilo de química de sombra. Vale, vamos ahora por el medio campo, chicos. Nos encontramos aquí con dos cartazas que ahora están muy baratas en cuanto al precio de mercado. Bellingham 18.000 monedas y el señor Frenkie de Jong que está por 17.000 moneditas. Prácticamente en el caso de De Jong ya tenemos precio de media y en el caso de Bellingham se acerca mucho también al precio de media. Ya que una media 86 está en 12.000, 13.000 monedas. Por lo tanto, el precio, digamos, de Bellingham pues es bastante, bastante bajo. Medio campo muy completito. Dos jugadores que tienen buen manejo de balón. Bellingham es mucho más grande, ocupa más campo. De Jong pues es más rápido que Bellingham. Tiene mejor manejo de balón, mejor regate. Pero no tiene la llegada que tiene Bellingham. No tiene un buen disparo. Es lo que le falta, digamos, a De Jong. Pero vamos, me parecen dos jugadorazos brutales. De Jong tiene el playstyle de Tribela, como podéis ver, el playstyle plus. Y Bellingham tiene el de la pila para aguantar todo el partido. Me parece, ya digo, una pareja ahí en el medio bastante, bastante buena. Vale, chicos, jugadores de banda. Uno barato y otro caro. Kiesa por la izquierda. La verdad, calidad-precio no necesitamos más. Está la otra versión, pero evidentemente se nos va muchísimo de precio para este equipo. Y aquí tenemos a Felipe Anderson. Y es que realmente, chicos, por el precio que tiene esta carta, creo que es una opción muy, muy buena. Vale, es una opción muy buena. Tiene 90 en ritmo, tiene 82 tanto en tiro como en pase y tiene 89 en regate. Incluso lo podéis probar también de delantero centro. Vale, podéis optar por utilizar a este Felipe Anderson luego in-game de delantero centro. Ya que uno de los delanteros es Leao, que también le podéis tirar a la banda. Vale, entonces, bueno, si queréis hacer el cambio in-game, no hay ningún problema. Leao que ahora está ya por poquito más de 20.000 monedas. Súper barato. Y terminamos, chicos, con Antoine Griezmann. Una carta que también, pues como veis, está ahora súper barata. Y tiene ese playstyle plus del tiro de calidad. Por lo tanto, en una 4-4-2, poniéndolo en el delantero de la derecha para buscar esa zurdita. Impresionante, ¿vale? Señores, equipo bastante top. Equipo de 300.000 monedas. Y un equipo, pues como podéis ver, que, bueno, pues es bastante completito en todas sus líneas. Ojo, una cosa importante, poner un entrenador italiano y de la serie, ¿vale? Para la química de los jugadores que faltan. Como podéis ver, faltaría un puntito en Felipe Anderson, un puntito en... Bueno, en Chiesa faltan dos. Leao falta uno. Entonces, bueno, entrenador, como digo, de la serie A. Y también italiano para que Chiesa se os quede también con tres. El equipo entra full química y el equipo por 300k está muy, muy bien. Y, chicos, vamos ahora por el equipo de medio millón de monedas. Un equipo que, bueno, pues vais a ver que está bastante compensadito también. Nos vamos a pasar un poco del medio millón, pero ahora os explico por qué. Veo un jugador en el medio campo que es un poquito más caro, pero realmente sí que te merece la pena, ¿vale? La base del equipo es dos jugadores, sobre todo, ¿vale? Jugadores del Liverpool, que son Van Dijk, ¿vale? Que verá que son 139.000. Y Salah, que son también 138.000. Estos dos son los más caros de la plantilla, pero es que realmente te marcan la diferencia. Salah, es verdad que ya sabéis que, bueno, tiene ahora la versión Potem, pero, bueno, es complicado de hacerla porque piden bastantes plantillitas, bastantes medias. Y Van Dijk, que es un animal, ¿vale? Es la base un poco de la plantilla para que tengáis un seguro de vida atrás. Y arriba, pues, aparte de Salah, va a haber otros dos jugadores aquí delanteros muy, muy top. Pero Salah, pues, marca mucho la diferencia en ese lado, ¿vale? Bueno, portería, chicos, para Mainan. Mainan es un gran portero que le vamos a dar química con Teo y con Leao, ¿vale? Como veis, seguimos un poco con la Serie. La Serie es una liga muy, muy top para meter cartitas así, pues, como Teo, como Leao, para equipos más o menos baratos. En equipos ya mucho más caros quizá podemos prescindir de esto, pero ahora mismo creo que es una buena opción juntar estos tres, que además son del Milan y entre ellos, pues, está ahí la química, ¿no? Tenemos a Varane, chicos, al lado de Virgil van Dijk y tenemos a Walker completando la defensa. Como veis, se nos queda una línea defensiva bastante completa, rápida. Es verdad que a Van Dijk le cuesta un poquito más acelerar, pero ya digo, me parece una línea defensiva bastante, bastante completita, ¿vale? El jugador de la otra banda, chicos, es Diaby. Aquí vamos a optar por Diaby. Tiene el cohete en PlayStyle Plus. Ya sabéis que para correr es una auténtica barbaridad. Y, bueno, con Leao por delante yo creo que puede ser una combinación buena tener ese Diaby ahí con el cohete, ¿vale? En el medio, chicos, tenemos también a Tonali, una carta que está muy barata a precio de media y realmente te va a cumplir en medio campo. Y aquí sí que es verdad que nos vamos a gastar la pasta porque vamos a colocar a Bruno Fernández If. Fíjate que los If normalmente se parecen mucho a las cartas de oro, pero esta carta de Bruno Fernández If sí que tiene un puntito, lo noto mejor, la verdad, que la carta de oro. Creo que es una opción muy, muy buena. Es verdad que se nos va. Subimos un poco, como digo, vamos a pasar un pelín del medio millón de monedas. Pero, bueno, en caso de que no te llegue puedes poner la versión normal. Pero ya te digo, creo que te renta mucho más si puedes ficharte este Bruno, ¿vale? Y el último jugador es el señor Marcus Rashford. Como veis, nos pasamos unas 50.000 moneditas, es cierto. Pero, bueno, para abaratar, ya digo, tenéis varias opciones. Una de ellas es poner a Bruno normal. Otra de ellas, bueno, también podréis poner otro tipo de jugador aquí, ¿vale? O también, por ejemplo, cambiar a Van Dyck por otro central tipo Salivá o algo mucho más barato de la Premier. Que también hay opciones bastante más baratitas. Es que Van Dyck es uno de los mejores centrales del juego, chicos. Seguramente la mejor carta de oro para defender de todo el juego, ¿vale? Chicos, esta es la plantilla. Medio millón de moneditas. Y, bueno, pues como podéis ver, se queda un señor equipazo por medio kilo. Y, gente, vamos ahora por el último equipo. Equipo de un millón de monedas. Además, aprovecho este momento para recordarte que te puedes dejar un like, que es gratis, que no te cuesta nada. Y yo que tú me suscribí al canal. Porque, como te digo, a los 300.000 subs, que ya quedan menos de 3.000, vamos a tener varios sorteos. Así que dale al botón que es gratis, te suscribes y seguro que, a lo mejor, en el sorteo te toca algo. Y si no, por lo menos, pues participas. Pero suscríbete. Y, bueno, chicos, último equipazo. Un millón de monedas. Es verdad que, bueno, pues hay que tenerlas. Pero creo que es un equipo bastante, bastante top, ¿vale? Además, vamos a juntar varias ligas. Creo que es un equipo interesante. Vamos a empezar por portería. Colocamos al señor Alisson. Portero que cuesta 43.000 monedas, pero evidentemente las vale. O sea, los porteros con medias muy altas este año paran bastante más. Yo lo noto. Sobre todo lo noto con Courtois, ¿vale? Es uno de los porteros, bueno, el portero que más me gusta de este año, sin duda. Pero Alisson está cerca. Es un muy buen portero también, ¿vale? Luego tenemos, chicos, al señor Eder Militao, que a mí personalmente me gusta mucho. Y creo que, además, al lado de Van Dijk, hacen muy buena pareja. Ya que Van Dijk, es verdad, que defiende muy, muy bien. Pero a nivel defensivo, es mejor Van Dijk. Pero la velocidad de Van Dijk, sobre todo lo que es la aceleración, pues es un pelín más floja. Entonces, creo que al lado de Militao, que tiene mucha más velocidad y que, bueno, pues la aceleración es muy superior a la del holandés, van a hacer una pareja muy, muy buena, ¿vale? Tenéis que pensar en esto. Si ponéis dos centrales, que los dos son muy toscos o que los dos les cuesta acelerar, pues evidentemente vais a tener más problemas a la hora de defender ciertas jugadas. Entonces, ahí tenéis una pareja bastante compensadita. Vale, lateral izquierdo, chicos, tenemos aquí al señor Mendy, ¿vale? El lateral del Real Madrid, que ahora mismo, bueno, pues está ya por debajo de las 60.000 monedas. Es una carta que estaba costando más de 100.000 no hace mucho. Y es porque es uno de los mejores laterales izquierdos del juego. Sí es cierto que tiene una media muy baja, que realmente los números a lo mejor no son para tanto, pero probándolo in-game es muy, muy bueno. Así que, tened en cuenta este Mendy, que además, ya digo, ahora lo podéis comprar por un precio bastante bajo. Y en el lateral derecho, chicos, vamos a colocar a Carvajal, porque es verdad que yo creo que va a defender un poquito mejor que Walker, con balón. Yo creo que puede ser un pelín superior. Y vamos a darle una oportunidad a este Carvajal. Si no os funciona bien, podéis volver a poner a Walker. Aquí realmente es, pues por variar un poquito, Walker funciona bien. Y además es más barato. Pero bueno, yo ya digo, creo que la opción Carvajal, a mí personalmente me gusta. Creo que es una carta que, con sombra, se te puede quedar muy, muy bien. Así que yo le daría una oportunidad. Sobre todo porque, por ejemplo, a Walker yo no lo he notado tan top como a Mendy. Me parece que Mendy funciona mucho mejor que el Walker. Ahora, chicos, medio campo. Vamos a colocar al señor Bellingham de vuelta y vamos a colocar también a Frenkie de Jon. Y es que al final, bueno, pues calidad-precio son una pareja muy, muy tocha. Evidentemente, aquí yo lo que haría sería poner al Llorente evolucionado, el que costaba 150.000 monedas. Pero como sea que muchos de vosotros no lo habéis hecho ni lo vais a hacer, pues os doy esta opción. Con los oros y ya está, ¿vale? ¿Por qué los de la liga? Pues porque si nos vamos a Premier, realmente yo creo que se nos quedan bastante cortos los MC, ¿vale? Podríamos poner un Bruno Yves o algo así, pero realmente por las monedas que cuesta, yo con estos dos creo que vamos bastante, bastante bien, ¿vale? Y ahora vamos con las bandas, chicos. Aquí vamos a meter monedas y es que tenemos a Neymar y a el señor Mo Salah. Muy buenos bandas. Neymar es diferente porque es más eléctrico, es otro jugador, ¿no? Con cinco de skills, tal. Pero Salah tiene mucha más pegada y ojito porque tiene el Playstyle Plus del tiro de calidad. ¿Vale? Así que tenemos dos armas buenísimas en las bandas. Dos medias 89 con números muy completos y, como digo, con muchísima capacidad para hacer goles. Y terminamos, chicos, con los delanteros centro. Y aquí tenemos al señor Marcus Rashford. Como podéis ver, está ahora mismo por solo 58.000 monedas. Y nos vamos a permitir el lujo, chicos, de colocar aquí al señor Saeed Al-Owai Dan, ¿vale? Nos ayuda con la química de Neymar. Como veis, se nos va a quedar con dos. Dos de química para Ney. Tenéis que poner un entrenador de la Premier, ¿vale? Para la química de Salah, de Rashford y demás. Pero, por lo demás, el equipo va full química. ¿Por qué a lo Bairan, chicos? Pues porque aquí lo que vamos a conseguir, si os fijáis, son cuatro jugadores de ataque súper, súper rápidos. Es verdad que Neymar es un pelín más lento, pero también te va a cumplir muy bien esa función. Y otra cosa que yo me he fijado y que me parecería bastante top para este equipo, es que podéis colocar a Al-Owai Dan en la banda y dejar a Neymar luego in-game como delantero centro. Esto es una opción muy, muy buena porque Neymar tiene un poquito más de disparo y tiene más regate. Se va a mover mejor. Y a lo Bairan en la banda te va a cumplir perfectamente. De hecho, una de las posiciones que tiene secundarias, como veis, es en la banda derecha. No tiene en la banda izquierda. Entonces, bueno, pues me parece que es un muy buen cambio para hacer in-game y que Neymar juegue de delantero centro, donde quizá le vais a sacar incluso más partido que en la banda. Así que, señores, este es el último equipazo por un millón de monedas. Es un equipo súper completo, un equipo de varias ligas, un equipo que ya digo que os va a funcionar muy, muy bien. Y encima con ese truquillo para utilizar a Neymar de delantero centro. Que, oye, Neymar de delantero centro, una 4-4-2 al lado de un tío más rápido como es Rashford, es letal. Así que, ojito, señores, porque esto que tenemos aquí es un señor equipazo. Y, gente, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son tres equipazos de locos para todos los presupuestos. Ya sabéis que podéis coger alguna que otra idea siempre y hacer algún cambio. En vuestras plantillitas, ¿vale? Que estos vídeos no son para que copiéis el equipo tal cual. Sino que, bueno, pues para que pilléis también ideas que yo creo que os pueden venir muy, pero que muy bien. Acordaros de dejar un like, que es gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Os dejo un botón por aquí para que os suscribáis. Recuerda que a los 300.000 hay sorteito, así que dale al botón, ¿vale? Que no te cuesta nada. Y por aquí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pásate, échales un vistazo, dales un poco de amor. Por mi parte, nada más. Nos vemos, como siempre, señores. Mañana, por aquí, por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.